Y si todavía no viste Spider-Man No Way Home, entonces no veas este resumen. Por eso hoy, en resumimela, la mejor película de Spider-Man hasta el momento. Spider-Man No Way Home. La historia de nuestro héroe arácnido comienza justo donde terminó la 2, con Peter cagado en las patas porque se descubrió su identidad. Ahí nomás la agarra a MJ y se toma el repalo para irse a la casa de la tía May, que por cuestiones del guión estaba rompiendo su relación con Happy, y disfrutamos de una escena muy graciosa. Todo iba muy mal para el pobre Peter, el mundo sabía quién era, pero además de eso no era muy querido porque pensaban que había matado a Misterio, y para colmo de males, la universidad a la que quería ir, no lo quería recibir ni a él ni a sus amigos por los quilombos que había armado en la película anterior. ¿Y cuál es la mejor solución cuando tenés un problema? ¿Viajar en el tiempo o hacer algún tipo de hechizo? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Y es por eso que ahí nomás el Peter se va corriendo con Doctor Strange y le dice Mira doctor, no puedo entrar a la universidad, no puedo entrarle a MJ, no puedo jugar con mis amigos tranquilo, no te coparía escuchar mis caprichos adolescentes y hacer un hechizo para que todo el mundo se olvide que soy Spider-Man. Y ahí nomás Doctor Strange le dice ¿Pero vos sos loco? ¿Querés que tire un hechizo por ahí porque tu vida anda para el traste? Es exactamente lo que quiero doctor. Y ahí nomás Strange le dice ¡Y dale! Con un argumento tan sólido como el de una gelatina, el Doctor Strange empieza a hacer el hechizo y en el medio se le ocurre decirle a Peter que todo el mundo lo va a olvidar. Y claro, Peter como está cerca de ponerla, no quiere saber nada con que MJ se olvide de él. Entonces le empieza a rogar a Strange que le haga unos cambios al hechizo y ahí nomás se desata el caos. Se ve que por ir cambiando el hechizo a los tumbos se empezó a hacer como un quilombo entre realidades que de repente empieza a atraer a todos los que saben la identidad de Spider-Man pero desde otras dimensiones. ¿Y cómo carajo pasó esto? ¿Más vale que fue un hechicero un hechizo para olvidar abre puertas a otras dimensiones? Buah, ponele. La cosa es que los personajes atraídos de otras dimensiones son el Doctor Octopus Un gran regreso a esta franquicia que aparentemente es traído momentos antes de que estuviera a punto de ahorcar al Spider-Man de Tobey Maguire en algún punto de Spider-Man 2. Ahí nomás también llega el Duende Verde que andás a ver de qué momento de Spider-Man salió. Electro, que viene de Spider-Man 2 de Andrew Garfield una de las peores películas de Spider-Man. El Hombre de Arena, que viene de Spider-Man 3 en esta última había quedado bueno y en esta realmente no se justifica su presencia en pantalla. El Lagarto de Spider-Man 1 de Andrew Garfield que también es más un relleno que otra cosa y si esperabas uno más para que sean 6 por los 6 siniestros te vas a quedar con las ganas. Estúpido. La cuestión es que todos llegan y son rápidamente atrapados por Spider-Man con un artefacto que le da el Doctor Strange a Peter y los encierra en una cárcel mágica. La cuestión es que Strange explica que son todos de diferentes realidades y que todos murieron peleando contra Spider-Man. ¿Cómo qué? Eso no es tan así porque el Lagarto no murió contra Spider-Man que yo recuerde. Me queda la duda con Electro pero estoy seguro de que el Hombre de Arena tampoco murió. Pero en fin, es lo que hay. Bueno. ¿Qué escritores tan flojos? La cosa es que Strange dice que hay que devolverlos a todos y que se jodan por haber muerto. Lo que Peter piensa. Este mago es un asesino de mierda. Mejor me llevo el aparato que los va a devolver a todos a sus realidades porque, bueno, básicamente porque se me canta. El amor no tiene explicación. Y ahí nomás se pone a pelear un rato con el Doctor Strange y suponemos que siendo un mago tan poderoso Peter no tendría oportunidad pero por conveniencia del guión Peter resulta el vencedor encerrando a Strange en la dimensión espejo y se lleva a todos los villanos a la casa de Happy para tratar de hacerlos mejores personas y que no mueren sus realidades. Claramente el plan sale extremadamente mal por cuestiones totalmente lógicas. Digo, la mayoría son villanos. Tampoco sé cuál es el problema de Peter. La mayoría de ellos no murieron por manos de Spider-Man. La mayoría perdió la vida por culpa de ellos mismos pero, bueno, el Peter del USM no sabe nada de estos datos. La cuestión es que el Duende Verde se pone más verde que nunca y demuestra que nunca va a cambiar y que le encanta ser un villano. ¿Ese sentido que tienes? ¿Norman? ¡Norman se fue de somático, cariño! La cosa es que convence a Electro de que sea más malo que nunca y de paso el Hombre de Arena también se huele malo porque, bueno, básicamente porque sí. No tiene ningún motivo y eso es medio pavo en la película. En medio de todo el quilombo el lagarto se escapa y se va a pasear por la ciudad y seguramente te preguntarás qué pasó con el Doctor Octopus. Bueno, la cosa es que justo, justo, justo Peter logró meterle un chip en la cabeza para controlar los tentáculos y volvió a ser el mismo Doctor Bueno que era antes y que iba a aportar lo suyo pero al final de la película. Todo mal para Peter y peor para Happy que le terminen haciendo percha al departamento. Pero agarrate, las tragedias no terminan acá. En todo este quilombo el hijo de puta del duende verde mata a la tía May. Pero qué duende, hijo de puta. Sin lugar a dudas alguien tenía que morir pero realmente esta muerte me dejó sin palabras. La cosa es que con Peter medio deprimido con villanos dispersos por toda la ciudad y con el Doctor Strange atrapado en la dimensión espejo no queda otra opción que disfrutar del momento cúspide de la película la aparición de los otros Spidermans. La cosa es que el gordito le había afanado el anillo que abrió portales que tenía el Doctor Strange y cuando trata de abrir un portal para que lleve a Peter Parker pasa esto. Cuando quiere abrir otro portal pasa esto. Mamma mía le pasó un camión por encima al Peter de Tobey Maguire pero no importa nada la presencia de Andrew y Tobey termina por convertir esta película en la mejor de todos los tiempos. A partir de acá podemos disfrutar de escenas entre los tres Spiderman que son totalmente imperdibles. Acordate que abajo te dejo un enlace para que veas la peli si todavía no la viste. A la pelota. No queda otra opción que enfrentar a estos terribles villanos y ahí podemos disfrutar de los diferentes peleas y de la interacción de los tres Spiderman conocidos hasta la fecha. pecho de una especie de jalea negra. No me digas también peleé contra uno en la tierra y en el espacio ¿no? Sí, era morado. Yo quiero pelear con un alien. En diferentes escenas podemos ver cómo rápidamente los villanos no tan malosos son neutralizados fácilmente. El hombre de arena con una especie de gas deja de ser de arena. El lagarto es fácilmente neutralizado por el gas de películas anteriores. Pero el más jodido de todos es Electro que se había afanado de un reactor Ark ese que usaba Iron Man que le daba energía ilimitada. Pero no te preocupes justo en ese momento llega el Doctor Octopus para salvar el día. De repente llega Doctor Strange para quejarse de la situación y no ayudar a nadie con sus mágicos poderes y cuando estaba a punto de destruir a todos con su caja mágica que los devuelve a todas sus realidades llega el Duende Verde y le mete una bomba. A la mierda a la caja y ahora con el hechizo liberado para todos lados empiezan a llegar desde otros universos otros visitantes. Una excelente excusa que sirve para mantener ocupado a Doctor Strange porque claro es la persona más poderosa de esta película aunque no lo parezca. ¿Y todo para qué? Para que disfrutemos de la excelente pelea final de Peter contra el Duende Verde. Y ahí nomás Peter estaba re caliente porque claro el Duende Verde le había matado a la tía y justo cuando estaba a punto de meterle el monopatín volador por la cola aparece el Peter de Toy Maguire y le dice Peter no seas malo es un duende del orto y ahí nomás Andrew le tira un suero mata a duendes y le saca la parte mala quedando solamente Norman Osborn un grato final para este personaje. Pero, pero, pero si pensaste que esto terminaba acá bueno, olvídate el universo se cae a pedazos alto quilombo y solo queda una cosa por hacer lanzar el hechizo para que todo el mundo se olvide que Peter Parker es Spider-Man y de esa manera nadie va a venir a buscarlo y ahí nomás Peter se despide de los Spider-Mans de MJ y el gordito Strange lanza el hechizo y todo el mundo se olvida de que Peter es el hombre araña de esta forma se reinicia el universo de Spider-Man de cierta forma lo que da pie claramente es seguir haciendo más películas claro, la máquina de dinero de Disney nunca se detiene. Crítica final sin lugar a dudas la mejor película de Spider-Man particularmente el Spider-Man de Tom Holland para mí venía siendo bastante flojo sus películas se caracterizaban por infinidad de chistes que de tanto que intenta ser graciosa no termina de convencer como si lo hacen las películas de Tobey Maguire sin lugar a dudas la inclusión de los otros Spider-Man es la que la vuelve la mejor película de 2021 quizás sin ellos el resultado pudiera no haber sido el mismo la película es entretenida por momentos escasos caen en pequeños pozos lentos y algunas cosas son forzadas lo negativo es que la interacción entre los tres Spider-Man podría haber sido mejor aprovechada pero las cartas ya están echadas abajo te dejo un enlace para que la veas y si te gustó el resumen dale un me gusta al video que me recontra ayudas no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima y disculpa mi voz porque la verdad es que estoy recontrafónico así que nos vemos en el próximo resumen no te lo pierdas chau chau te gustó tanto como a mí